Canabis arriba siempre se quema en la esquina Deja que te pegue para que te eleve No es de la leve Canabis arriba siempre se quema en la esquina Deja que te pegue para que te eleve No es de la leve No es de la leve Me levanto por la mañana y pienso en hacer la talacha Mi jefa me regaña me dice que siendo recio me va a meter a un pinche anexo Soy complejo en lo que hago soy discreto Quieren el 100 yo lo acompleto para la loquera La neta no me quejo siempre estoy dispuesto para cualquier evento No me dejo de ningún culero trucha la mota que tengo Porque te deja bien pendejo Ando al acecho por si llega el gobierno Y que toda la gente le saque el dedo Y que toda la gente le saque el dedo Cannabis arriba siempre se quema en la esquina Deja que te pegue para que te eleve No es de la leve Cannabis arriba siempre se quema en la esquina Deja que te pegue para que te eleve No es de la leve No es de la leve Camino por el barrio Le atizo día a diario Fumo marihuana Pinche marihuana Fumando con la raza loca Que siempre flota El tiempo se agota Y yo no estoy para perder De lejos se nota Que viene el pinche flow Trayendo buen show Llegan los cabrones desde la music house Puro sonido bien callejero Para que lo escuchen todos los del guero No ando con juego Soy bien certero Y te engancho con mi pinche estereo Sonido de antaño Con lo más nuevo Sabes lo que quiero Con mis compas en el ruedo Lléguenle al toro Por los cuernos Rimo con un estilo Que ni tú te la crees Mi huerco 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 Gracias.